Y nos la tienen preparada pa' vermos cuándo. Ahí nos dicen. Hola, Rubí. Hola. ¡Eh, je, je! Se le pasó decir esmeralda. Viene atarantada. Todavía viene dormida. Despiértenla pa' que cante. ¡Peguísquenla! 7-21. Ojitos negros y chinos, cuánto me han apasionado. No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado. Recuerdo cuándo pusiste tus manos sobre las mías. Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías. Esas malas compañías no te las puedo. Y llorando me olvidarías. Y llorando me olvidarías. Y llorando me olvidarías. Y llorando me olvidarías. Mira que si no las dejas te van a perjudicar. Del cielo cae un pañuelo todo lleno de cuadritos. Y llorando me olvidarías. Al porfino de Las Maisleton. Ay, cuánto me martirizas me burla de mar. Ay, cuánto me martiriza el mirar esos ojitos. ¡Del cielo cae un pañuelo todo lleno de alfileres! La perdición de los hombres son las ingratas mujeres ¿Quién cantó? Rubí Esmeralda ¿Cuál cantó? Ojitos, negros y chinos